Bueno, sí, sí, está. Ahí se tapó de nuevo un poquito, pero hace unos minutos lo pudimos ver. Mira, ahí se ve de vuelta, ahí se ve el alfajor mordido, la parte superior que le falta. Y sí, hay que estar preparado. Cuando se corre la nube, uno lo va viendo en un instante. Desde el 2011, ya con este van seis eclipses. Tenía 10 años y en ese momento hubo un eclipse muy importante, que se vio en toda Sudamérica y salió en diarios, revistas, y yo leí comentarios así y lamentablemente no lo pude ver, pero me quedó la historia de ver los eclipses y lo que más me llamaba la atención es el dibujo que hace la sombra de las hojas en los patios, que se dibuja todo el sol y la media luna dibujada. Hermoso. Con un vidrio para soldar y con cartones de leche y cámaras oscuras que hacemos, así se fue, pero todo doméstico, todo doméstico. Se fue perfeccionando lo que sí lo vemos de forma segura, segura, que no daña la vista ni que tenga problemas. Gracias.